Puesta en marcha de la nueva estrategia para la modernización, reestructuración de la organización territorial de la Junta de Andalucía a través de las delegaciones territoriales y delegaciones de gobierno. Una nueva estructura provincial que no significa en ningún caso modificar el número de delegaciones territoriales, pero sí transformar y modernizar su funcionamiento al servicio de la ciudadanía. Una reforma que va a suponer mejorar la respuesta a los ciudadanos desde la primera puerta o ventana de entrada y de comunicación con la ciudadanía o de iniciativa de inversión, que durante 40 años, pues en ningún caso, los anteriores gobiernos supieron o quisieron afrontar esta adaptación en relación con los servicios y las funciones que desempeñan las delegaciones territoriales. Nosotros consideramos que con el objetivo de hacerlas más ágiles y eficaces, esta reforma va a suponer una modernización de la Administración, pero sobre todo va a suponer mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.